La República de Guatemala, que confina con México, es la más septentrional de las repúblicas centroamericanas. Posee dos costas. En la costa del Pacífico se hallan los puertos de San José y Champerico, que son tan solo fondeaderos desabrigados. Pero al otro lado del país, Puerto Barrios, el más importante puerto de mar, se encuentra bien abrigado en una bahía espléndida del mar Caribe. Los puertos de Guatemala dan entrada a las tierras bajas de rica vegetación tropical, de vistosas aves y coloridas flores. Conforme avanzamos hacia el interior, el terreno se torna áspero y montañoso. Nos hallamos bien pronto en las tierras altas, que constituyen el corazón de Guatemala. Dos terceras partes de sus cuatro millones de habitantes viven en las montañas o en los altos valles a una elevación media de 3.000 pies. En la altiplanicie, a una milla de altura, está situado el lago de Atitlán. Este lago, rodeado de volcanes, es uno de los más hermosos del mundo. Más de 30 volcanes se yerguen sobre el espinazo de los Andes que atraviesan el país. Casi desde cualquier punto de la república podemos divisar a estos gigantes dormidos. Más de mil años antes del descubrimiento de América, millones de indios mayas habitaban el área que hoy día llamamos Guatemala. Eran excelentes matemáticos. Fueron los primeros en usar el cero en sus cómputos. Y sus astrónomos perfeccionaron un calendario más preciso que el nuestro. Eran también magníficos arquitectos y artistas. Pero de su vida cotidiana sabemos bien poco, pues la mayor parte de sus jeroglíficos están por descifrarse. Aparte de las fechas, casi todo lo demás está envuelto en el misterio. Tampoco conocemos a punto fijo el significado de los objetos de cerámica que los mayas enterraban en sus tumbas. Erigieron centenares de pirámides, templos y estatuas como las que se encuentran hoy día cerca de Huehuetenango. En el ramo de la agricultura debemos a los mayas el cultivo del maíz. Su espléndida civilización ya estaba en decadencia cuando llegaron los conquistadores en 1524. 700 españoles conquistaron la tierra de los mayas. Iban capitaneados por don Pedro de Alvarado, el más intrépido de los compañeros de Cortés. Alvarado, joven de 34 años, de rostro simpático, barba y pelo rojos, fundó la primera ciudad española de Centroamérica, bautizándola con el nombre de Santiago. Aún hoy día, los descendientes de aquellos mayas recuerdan al conquistador de barba y pelo rojos en sus danzas y representaciones de la conquista. Pero bien pronto se alzaron los indios contra los blancos y los arrojaron. Los españoles, en su fuga, llegaron al fértil valle de Alma Longa, verde hamaca colgada de dos conos gigantescos. Allí fundaron la nueva Santiago, a salvo de las incursiones de los indios. Pero su enemigo ahora era el volcán de agua. En septiembre de 1541, precisamente tres meses después de la trágica muerte de Alvarado, llovió a torrentes, el río se salió de madre y el volcán reventó, inundando la ciudad y arrasando sus edificios. Los intrépidos sobrevivientes acordaron trasladar su capital al pintoresco valle de Panchoy, cuyo nombre significa lago seco, situado a un par de millas de la ciudad vieja, y otra vez la llamaron Santiago de los Caballeros. Esta tercera capital se sostuvo por espacio de 230 años. Allí edificaron el Palacio del Capitán, magnífico ejemplar de la arquitectura colonial española. El Capitán General gobernaba desde aquí toda la América Central y parte de México. En esta nueva Santiago, artistas y arquitectos combinaron sus talentos para hacer de ella una de las joyas más preciosas del nuevo mundo. Santiago creció graciosa y paulatinamente durante más de dos siglos, alcanzando su población a más de 50.000 almas. Más rara vez se vio libre de temblores y hubo necesidad de reconstruirla doce veces. Por el año de 1773 sufrió una serie de terremotos y el pánico se apoderó de sus habitantes el 29 de julio, día en que se desplomaron todas las iglesias y edificios. Se secaron las fuentes y los cadáveres de hombres y animales corrompieron la atmósfera. Así fue convertida en ruinas la muy noble y muy leal Santiago de los Caballeros, que hoy día llamamos Antigua. En parte reconstruida con primoroso esmero, es ahora una ciudad-museo de arte y arquitectura coloniales visitado por miles de personas. La capital actual fue fundada en 1776. Está situada en el hermoso Valle de las Vacas, a la altura de 5.000 pies. Ya no se le dio el nombre de Santiago, sino el de Nueva Guatemala de la Asunción, en honor de la Virgen María, y hoy se dice sencillamente Guatemala. Guatemala, frente a su plaza de armas, situada en el centro de la población, se ve la catedral. Guatemala proclamó su independencia el 15 de septiembre de 1821. Guatemala es primariamente una nación de agricultores. Sus tres centros agrícolas son Quetzaltenango, al oeste, Cobán, al norte, y Antigua, cerca de la capital. Su más importante artículo de exportación es, con mucho, el café. El café, plantado a la sombra de los árboles, se cultivan sus arbustos en miles de cafetales grandes y chicos. Y los millones de libras de cerezas de café deben ser recolectados a mano. Cada cereza de café contiene dos granos. Estos granos deben esparcirse al sol para que se sequen antes de ser empacados para su exportación a todos los mercados del mundo. El café de Guatemala es suavísimo y por eso tiene mucha demanda. El segundo artículo de exportación es la banana. Se exportan anualmente 10 millones de racimos de bananas. Innumerables parejas de cosecheros se internan todos los días en los platanales para cortar el fruto todavía verde. El oro verde de los trópicos, como le llaman algunos. No hay que dejarle madurar en la planta. A la edad de un año, cada planta produce un solo racimo de bananas que suele pesar de 100 libras para arriba. Después de recoger el fruto verde, hay que cortar la planta para que pueda crecer otra igual y dar más bananas. Y así continúa el ciclo. No solo la economía de exportación, sino la economía local, está basada en la agricultura. De la madre tierra saca el indio su alimento, especialmente el maíz, que constituye la parte esencial de su dieta y los indios constituyen más de la mitad de la población guatemalteca. Las indias muelen al aire libre su maíz en un metate y así preparan la masa para las indispensables tortillas que son para la familia el pan de cada día. Muelen el maíz cocido y remojado con la mano de piedra del metate hasta hacer la masa tersa y blanda. Hacen una bolita con la masa, la aplastan entre las manos y palmoteando acompasadamente, forman la tortilla que luego cuecen sobre un utensilio de barro. Y qué deliciosas son estas tortillas acabaditas de hacer. También son muy sabrosas las tortillas tostadas. Entre tanto, otros miembros de la familia preparan el hilo para tejer. Aunque en las ciudades la gente compra la ropa en las tiendas, en los pueblos gran parte de las telas son tejidas a mano. En algunos lugares los hombres tiñen el hilo, arreglan los carretes y tejen. Los niños aprenden el oficio del padre y las niñas el de la madre. Por donde quiera se ve a los hombres tejiendo lana y a las mujeres tejiendo algodón. Todo esto a mano, en un telar primitivo, atado a un árbol. La tejedora se pone de rodillas, sentada sobre los talones. Así los representan las antiguas esculturas de los mayas, en idéntica postura. El artesano se sabe de memoria el diseño. Los colores y los diseños son tan distintivos que basta mirar con atención la blusa de una india para adivinar a qué pueblo pertenece. Y aún dentro de cada pueblo se observan rasgos característicos que distinguen el tejido de cada familia y aún el estilo o labor de cada tejedor. Es como si éste hubiese puesto su firma o rúbrica en la tela. Y qué colores tan vivos y qué matices tan delicados parecen copiados del arco iris que adorna a veces el cielo de Guatemala. Los mercados al aire libre son coloridos y vistosos por la gran variedad de trajes indios. Hay más de 200 estilos diferentes. En los pueblos, el mercado se sitúa en la plaza, frente a la iglesia. Hombres y mujeres llevan al mercado sobre las espaldas y sobre la cabeza los productos que han de poner en venta. Qué variedad tan increíble de mercancías. Aquí se venden frutas y legumbres. Allá, tejidos, bolas de algodón, metates para hacer tortillas. Más allá, iguanas y pescado. Hay de todo. Los indios vienen a su puesto del mercado no sólo a vender y comprar, sino a ver y ser vistos, a charlar y a reír, a oír las noticias del día. En fin, para el indio, el mercado es el centro de la vida social y económica. Al turista le encanta ver lo pintoresco y lo inesperado, ver pesar los camarones en una balanza y ver las cebollas y las flores en el mismo puesto. El viajero que llega a la República por la carretera Panamericana queda encantado al ver la capital. El nuevo Palacio Nacional da al Parque Central. Este es uno de los muchos edificios nuevos. El de la salubridad pública es otro. Ingenieros e higienistas cuidan de las plantas de filtración que surten de agua a los 300.000 habitantes de la metrópoli. Contrasta con el sistema hidráulico moderno el antiguo acueducto español que antes abastecía de agua a la ciudad. El departamento de salubridad ha construido un hospital de mil camas, el Hospital Roosevelt. Otro edificio magnífico es el Correo y centro del Sistema Telegráfico Nacional. El centro de dirección de la Guardia Civil se halla en otro edificio notable y su espléndido aeropuerto es uno de los mejores de este hemisferio. Numerosas líneas aéreas ponen en comunicación a Guatemala con el resto de América. La sexta avenida es la arteria principal de Guatemala. En esta limpia ciudad de hermosas plazas y calles rectas hay buenos teatros y cines. Pero los guatemaltecos prefieren los conciertos al aire libre en uno de sus amenos parques cerca del Palacio Nacional. También son aficionados a remar, pasear en bote y nadar en uno de sus lagos a corta distancia de la ciudad. Uno de sus placeres más populares es el pasearse horas enteras por las plazas y parques todos los días, pues disfrutan de un clima primaveral perfecto durante casi todo el año. Por donde quiera se ven estatuas del antiguo presidente Don Justo Rufino Barrios, famoso caudillo militar y reformador civil. Barrios fundó la Academia Militar hace más de tres cuartos de siglo. La torre que se alza sobre el amplio boulevard es un monumento conmemorativo en honor de este gran reformador. En esta parte se encuentran las casas más bellas de la metrópoli guatemalteca. Hoy día la República de Guatemala se siente justamente orgullosa de sus escuelas de primera y segunda enseñanza, así como de su buena universidad. Se acentúa por todo el país el entrenamiento de la juventud para las responsabilidades del porvenir. Guatemala atiende con esmero a la educación física y moral de sus futuros líderes. En el gimnasio, en el campo atlético y en las aulas se moldea el carácter de la nueva generación. en este país el ritmo de la vida es deliciosamente lento. Hay tiempo para esparcirse y contemplar la belleza del paisaje. Lo hay para la poesía y para el cultivo de la música. y donde quiera que uno ande oirá la melodiosa voz de la marimba ya sea la marimba primitiva campestre o la mundana marimba que toca en el bello patio de nuestro hotel o en el lujoso casino. Es la dulce y romántica voz de Guatemala que nos convida a disfrutar de su hospitalidad y cortesía. en el bello Gracias por ver el video.